Dos cosas buenas y una mejor. Digo primero, la mejor, bueno, la mejor es el invitado, pero no le voy a decir quién es, para que se queden. Y una cosa buena, porque Bayer cumple 100 años, y Bayer significa aspirina, o sea, quitando el dolor, y no estoy diciendo un mensaje, sino yo soy una consumidora, no se asusten. Bueno, la aspirina también es una droga, yo soy una consumidora, pero estaba viendo los datos, en un periódico, mire cómo tengo el recorte que me impresionó, que 2.500 pastillas se consumen por segundo, y tienen 100 años, se cumplen una magnífica exposición con todos los métodos modernos, pero ninguna ha suplantado la aspirina, esa exposición posiblemente la tengamos en el contemporáneo, y tiene un nombre muy sospechoso, se llama Blanca y Redonda, y de términos hermosos es la edición Tierra Pirme, mexicana, con algo que es esencialmente importante, y que no va a reemplazar el internet, sino siempre será igual, si era empresa era con buena ortografía, a pesar de la echada de broma de nuestro querido Gabo García Márquez, que es la invención de América Mestiza, de Arturo Uslar Pietri. Es un tema que hemos tratado mucho, Carlos y yo, en nuestro programa, Carlos en sus libros, y sobre esa famosa identidad hemos hablado también. Bien, esa presentación se hizo en el CELARC, que tan brillantemente dirige mi amigo Pino y Turrieta, pero lo que más me impresionó es que todavía hay discursos largos, discursos muy buenos, muy buenos oradores, pero fue la lección que nos dio Arturo en cuanto a las personas que oímos las cosas, los que vamos a un acto de eso, el respeto que hubo de él y la inteligencia, es decir, él recogió todo lo que decían todas las personas bien inteligentes, bien dichas, él lo recogió como, sin una anotación, lo recogió Arturo en cuestión de minutos, y después habló de lo que es ser o no ser, y si es un mito o no un mito, de la América Latina. Y el tiempo de duración fue lo que se aconseja para los discursos, fue siete minutos, y dijo todo lo que tenía que decir. Y hablando de eso, ahora sí le digo quién es el invitado, un invitado que para mí es especialmente grato y difícil, que es Orlando. Le decíamos a Orlando una vez, es que lo que no se dice en un mensaje comercial, nosotros lo hemos aprendido, un mensaje comercial cuando es generoso es de un minuto, y cuando la gente paga menos, y uno está obligado a poder, y en 20, y en 10 segundos también. Y uno lo tiene aquí y sabe que llegó el mensaje. Entonces, ¿cómo no va a llegar un mensaje en un discurso que tenga todo lo que tiene que decir en 15 minutos? En 15 minutos máximo. Eso, siete minutos es una medida ideal. Y ese monólogo, del cual yo estoy hasta aquí, pero de felicidad, que todo el mundo habla, que yo lo he leído y no lo he traído aquí, por cierto, ¿dura? Dura una hora. ¿Y qué es eso? Una hora y un minuto es hasta donde le hemos hecho el tiempo más breve, ¿no? Lo demás, bueno, con las risas, y eso se puede ir a una hora seis, una hora diez, y... Bueno, hasta yo lo... Si hay gente muy reilona en la sala. Orlando Urdaneta es difícil porque es multifacético, multitalentoso. Por ejemplo, aquí, Peluche, que yo nunca he llegado a saber su nombre porque es tan querido, me dijo, ¡ay! Yo con Orlando Urdaneta hice seis películas. Se llama Miguel Cartagüe, primera vez después de tanto tiempo aquí. Has hecho películas, has hecho teatro, has hecho televisión, ¿qué más? Te has casado muchísimas veces, que es un duro trabajo también. Y ahora, después habla de... te has metido, no, eres pintor. Eso es algo increíble porque ahí fue donde te vi muy recientemente. Ahora, si nosotros, si Daniel París, que tú también lo conoces ligeramente, ¿no? Alguito, alguito. Ese también ha hecho... Ha hecho algo, sí. Este, cine, teatro, televisión y afines. Y trabajar conmigo, ¿qué? Que tiene rato, además, haciendo unos cuantos... Tiene rato. Esto, digamos, pero estamos buscando algo que dijimos, bueno, un actor. ¿Y qué es un actor? Pues un actor. Yo creo que un actor es uno de los seres más bellos de la creación. Un actor es un ser que dedica su vida a representar diferentes vidas con la finalidad de llegarle al corazón de un público. Yo digo que... Porque yo parto de esa famosa máxima que nuestro director perfectamente conoce y practica. Y es que, bueno, que el espectáculo tiene que ser actor... Este, una obra, un actor, un autor... Una obra es un autor, pues un actor y un público, si no, no hay hecho teatral. Es un actor y dice, no, yo puedo hacer mis cosas para mí, no. Uno nunca hace las cosas para uno. Uno las hace para un público. Un comunicador nunca hace una cosa para uno. Como un comunicador, como esos tipos que dicen, yo escribo para mí, yo pinto para mí, yo dirijo cine para uno. Bueno, claro que se hace para uno. Bueno, se enriquece lo haciendo. Sale de uno. Sale de uno, pero uno lo hace para agradar o para... Y volviendo a Daniel, porque como tú dices que uno no trabaja para uno, ni tampoco, sino público, equipo, etc. Daniel y este equipo ahora formamos mucho y sabemos lo que vamos a pensar. Yo sé que él está muy asustado porque él va a decir, ¿por qué esta carriza empezó con esta palabra? ¿Por dónde? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta ni el teatro, no me gusta ni el teatro, sino muy poco, aunque sean ni los actores. Yo le tengo muchísimo miedo a los actores, porque me parece que deben ser los seres más falsos de la vida. ¡Ay, no! Aquel que puede ser a la vez el divorciado y un amante y un asesino y un Hamlet y todos los personajes, deben ser una persona muy poco sincera, de manera que yo los edito como libros. No, pues fíjate que no. Te puedo decir algo, los actores más bien son los seres más inválidos de la creación. El actor es el ser más frágil, miedoso, carente siempre de caricia, de soporte, de ánimo. A ti te han sobrado caricias, pero... Gracias a Dios, gracias a Dios, y he dado gracias a Dios. Pero no por ello, uno siempre la necesita. Pero para ti, no voy a discutir lo de actor, porque temor a los regaños. Pero esa, mientras más talentoso, mientras más extraordinario, es capaz de vivir la vida de otro. Yo creo que te hablé de mi gran amistad con alguien que murió, que era prototipo del teatro francés, que era Vilar Philippe, y cuando él hacía el CID, él caminaba en la casa, porque convivimos mucho tiempo, su mujer y yo, y mi marido junto. Caminaba como el CID, hablaba como el CID, gesticulaba como el CID, porque él era el CID. Te lo llevas un poco para la casa. Entonces, éramos muy amigos, y la verdad es que era una bellísima persona. Pero me daba miedo eso. ¿Y el teatro? ¿Qué es el teatro? Bueno, el teatro es lo mismo. ¿Sabes qué? Eso que me estás diciendo... Pero no se sigue discutiendo, pero yo sigo con mis puntos. Me hace recordar, yo tuve la fortuna de ver a Lynn Redgrave, que, por supuesto, la gente conoce más a Vanessa Redgrave, porque ha hecho mucho cine en Lynn y en la gente. Lynn tiene un monólogo escrito por ella, por cierto. Esto, y lo vimos en preestreno, en funciones para amistades, unos buenos amigos nos consiguieron unas butacas, un par de butacas a mi esposa y a mí. ¿A la número cuál? A la número Forever, que se llama Morela. A la número Last. Yo digo que si yo estuviera, que si yo fuera, ¿cómo se llama?, un soldado americano, yo veo que el final de nuestras vidas va a ser que a ella le entregan la banderita doblada y ella brinca y dice, ¡yes! Y se congela la imagen, ahí termina la película. Esto, Lynn Redgrave hizo una cosa hermosísima, que es un homenaje a sus padres, pero especialmente a sus padres. Se llama Shakespeare for My Father, que era un gran actor. Y entonces, ella cuenta, cuando niña, me acordé cuando decías lo del Cid, que ella casi nunca pudo jugar, porque entonces, papá está ensayando King Lear, papá estrena King Lear, papá estrenó King Lear, papá tiene función de King Lear. Entonces, nunca por el Rey Lear, porque su papá hacía Rey Lear, y porque hacía Hamlet, y porque hacía lo otro, ella nunca tuvo libertad en esa casa. Pero no, en ese caso, los hijos de Philip, que son la persona que yo conocí más en mi vida, tuvieron muchísimos papás, sin que él tuviera la misma afición de tú, de casarse a tantas veces. Claro, unos personajes maravillosos. Él llegaba, y entonces, cuando él era el Cid, eran las canciones españolas, y cuando hacía una pieza de Pichet con Calder, entonces era toda la poesía de Pichet. Tuvieron muchos papás en uno, por lo contrario, ¿no? Claro, bueno, es que eso es una de las cosas maravillosas. Vivir con un actor puede llegar a ser muy divertido, porque un actor puede ser muchos personajes. Yo solo tengo que preguntar, no solamente a los que no vamos al teatro, pero sino a aquellos que vivieron el teatro en tus casas, y que fueron no tus casas, sino tus ex casas. Mis casas, fueron después todas ellas. Tus ex casas, tus objetos, tus ex niños, tus ex hijos, tus ex sexos, tus ex... Mis ex hijos con exigencias. Ahora, dime algo, el teatro venezolano, y yo estoy hablando justamente de la invención de la América Mestiza, de Arturo Usnar, y de los mitos. ¿El teatro venezolano existe o es una suma de imitaciones, de cosas que no se llaman, pero los autores imitan, pero de teatros que está bien porque somos venezolanos? ¿Es un teatro que es bueno o fue bueno? O murió y nació con Carlos Jiménez. No para nada, ni con José Ignacio Cabruja. Yo creo que hay una autenticidad en cuanto a la honestidad de nuestros autores, en cuanto a las propuestas de nuestros directores y de los grupos. Lo que sucede con el teatro, yo creo que sucede con todos los aspectos de nuestra cultura. Y no he visto el libro, ni tengo idea si es de eso, de lo que trata ahí el doctor Usnar. Es una recopilación más bien de obra, pero el título es muy atractivo y hace pensar como todas las cosas de Arturo. Claro, es como aquello que decía nuestro buen amigo don Jesús Puenteleva, que dice que los mexicanos trataron siempre de parecerse a sí mismos para no tener que parecerse a otros. Entonces, todavía nosotros nos estamos inventando una cultura. Todavía nosotros nos estamos inventando una cultura. Ahora es cuando nosotros nos estamos inventando una cultura. Y hace muy poco fue cuando nosotros realmente nos volteamos a ver a nuestros indígenas y a decir, oye, pero espérate, déjame ver un momentico qué está bailando ese señor y cuál es ese cuento que él está bailando y recitando y cantando ahí, a ver en qué se parece a las cosas que tenemos. Y bueno, ya hay gente que ha empezado a recogerlo en distintos libros. Ahorita se me escapa ahí un libro donde este autor recoge pedacitos, claro, qué bueno que me acordé, del poeta, este escritor maravilloso oriental, que él vive aquí en Caracas y en los castores, que es decirme una boinita, por Dios, no puedo morir si yo no me acuerdo del nombre. Muérete, pues yo tampoco me acuerdo. No puede ser que no te va a corrar. Muérete de cera, porque tú sabes que fingir la muerte, ¿cómo la fingirías? Subero, Efraín Subero. El poeta de Efraín Subero. Bueno, Efraín Subero, en su libro, él de repente tiene una investigación donde encuentra una serie de similitudes, de cuentos de ahora, de cuentos de Margarita, con literatura alemana, con la misma necdota. Tú eres medio dueño de Margarita, es que me ha dado sus cuentas. Pero mira, la gente se va a decepcionar, porque tú no perteneces a ese género, no estás encasillado por fortuna, ni entre los que creen que el teatro se acabó y nació en Venezuela, por supuesto, por un sureño, como Cabruja. Como Cabruja. Ay, por Dios, Cabruja se realmente... Él es huesteño. Él sí es un hombre eterno del teatro venezolano. Claro, él es oesteño. De oesteño. Porque era de Catia. De Catia, sí. Es verdad. Sacó boca la vez que habla de... Claro, son los héroes de Catia. Pero tú sabes que a mí me dicen, bueno, el teatro en Venezuela se va a morir. ¿Nació con...? No, para mí. Yo creo que no. Hay muchos grupos, pero a ti por fortuna te tienen como multifacético y un poco como divertido. La gente me va a decir, pero si eres tan bueno, ¿por qué no lo hacen pasar? ¿Por qué se ponen a hablar en serio? ¿Por qué se ponen a hablar en serio? ¿Qué fastidio? Acordándome de autores y de cosas. Eso no. Entonces la gente quiere saber muchas cosas tuyas que son, primero, hay una especie de Nuevo Orlando, que renace después del sexto divorcio, después de muchos niños, después de que abandonan y abandonan, lo abandonan de la televisión, y que yo lo encuentro, y yo primero te encontré así como de espaldas, pero inconfundible, y es que ahora hay, pero a lo mejor haciendo un personaje para... Pero después te encontré haciendo el monólogo para nuestro, digo nuestro, pero es de todos ustedes, para nuestro taller de diseño, el taller de dibujo. El círculo de dibujo. Bueno, de todos. Y además otra cosa, le pregunto yo a los que realmente uno cree que es, pero bien talentoso ese Orlando, y ahí está con una gran cosa que te encontramos por el dibujo, pero luego hiciste el monólogo para posar para ello, de manera que dibujaste y posaste. Bueno, primero, ¿cómo logras que no haya un rincón de Venezuela donde no llegue, que todo el mundo sabe, divorciarme y yo? El título es buenísimo. ¿Cómo nació el título y cómo se desarrolla el...? Pues el título cambió mucho hasta que al final, porque yo primero empecé con un juego, yo no sabía que había una publicidad con la bebida, y empecé con un juego de palabras, con la vodka y no sé qué, que viene de un cuento de cuando hacíamos esto, macho y hembra, que como las escenas eran tan duras, de repente hablando como estábamos hablando temprano, de relajarnos un poquito, nos tomábamos unos par de traguitos de vodka así, pero entonces... Absoluto. No, no, absoluto, que son nuestros clientes, pero aquello nosotros echábamos broma con el famoso método Stanislavski, entonces nosotros decíamos que usábamos el método Stoliznazki. Ajá. Y ahí vino el chiste, y yo quería llamarlo el método, pero no era por la marca, sino con lo de la vodka, y me enteré que hay una vodka que usa la palabra, el juego de palabras de vodka y vodka, y además de verdad que yo no sé por qué siempre cuando puse la vodka, yo imaginé esa botella, ¿no? Y la suerte es que no lo busqué, yo recibí una bellísima silla de la misma empresa, una silla de director de cine que tú debiste seguramente recibir con tu nombre. No, yo no la recibí del vodka, la recibí de un whisky. Claro, de un whisky, yo también. Y entonces esa tarde yo llamo al señor para dar las gracias y le digo, señor, usted no sabe en la que se metió, porque además yo lo andaba buscando a usted para pedirle reales, le digo. Y muy atento, este... Le digo los reales, si no, no hubiera dicho los reales. Recibió inmediatamente. Y un buen amigo, que es Freddy Bulto, que es la gente de Magnum también, es decir, yo no busqué esos... El monólogo se escribió, estaba escrito, y después fue que dije, bueno... Pero lo escribiste en un arranque de tango, de tristeza, de cambiar de vida, porque cambiaste vida, dejaste la radio, dejaste la televisión, dejaste todo para encarte. A ese monólogo y a la pintura, y quizás a la meditación, vamos a hablar. Sí, seguramente. Porque todo viene junto. Yo creo que tú acabas de dar con las clases. Todo arranca por la meditación. Arranca por una especie de decantación de las cosas donde me doy cuenta... ¿Sabes qué fue maravilloso con la experiencia del programa? De conversar con tanta gente. Me vino la impresión, o no era impresión porque si no, no estaría aquí. El convencimiento absoluto de que hay que atreverse, de que lo único que paga en la vida es atreverse y hacer las cosas, y de que las cosas son tal cual tú crees que son. Dentro de una medida de lógica y sin contravenir las leyes de la física ni de la química, pero son tal cual tú crees que son. Pero si son leyes de física y química, como la vodka, por cierto. Ojalá me dieran el mensaje, pero no me lo dieron. Es absolutamente maravillosa. Todos los ejecutivos de todas partes del mundo, para rascarse, toman vodka o ginebra, porque no huele. De manera que son un poco como los actores, son medio palco. La vodka rasca. No, pero te veo que aquí nos la mandaba nuestro director. Y no quiero hablar de otros directores que también eran muy consentidores con sus actores, porque no sé si él querrá que se hable de esas cosas. Yo creo que sí, porque si él habla de ellos... Me consentía mucho. Sí. Entonces, mira, ni me puedo yo que le estoy picando el ojo por si acaso. Pero entonces, este, esto viene, yo creo, cuando tú te das cuenta, y yo creo que de ahí viene también la cosa de la pintura, digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Llegar al Maxi y del Maxi saltar al MoMA y del MoMA al George Pompidou? ¿O tú quieres pintar? ¿Tú te quieres expresar? Yo creo que tú sí quieres pintar. Y creo algo más. Mi conversación con Jacobo Borges, a quien no hago responsable, no hace que él no le guste eso, de que yo... Si hablar de él le encanta. De lo que yo pinto, de lo que yo pinto, pero con quien tuve la conversación, la conversación inspiradora, inductora, de verdad, fue con Jacobo. Hermosísimo momento, que algún día si él me autoriza lo contaré. Él te autoriza, yo te puedo... Y después... Porque si no me da la cuenta aquí. Pues muchísimo tiempo detrás de mis amigos, de Pedro León, viéndolo rayar y viendo, viendo así como con envidia sana, porque yo creo que se puede envidiar solamente... Es una buena envidia. Pero yo, ay, esa pluma que él tiene, qué rico, le quedan las rayas. Digo, bueno, definitivamente a mí esto me gusta. Y entonces cuando aparece nuestro querido Eugenio Espinosa, me ve a hacer unas cosas y me dice, mira, pero es que tú tienes que enseriarte con esto. Y habla con Ricardo Benahín y ambos le dicen a Ernesto que me van a invitar al círculo. Cosa que para mí fue como que, espérate, yo creo que le fue la mano aquí a la gente con esto de la pintura y el dibujo. Pero fui de audaz y de atrevido que es uno, y de actor y de carácter. Y entonces, pues me siento ahí y lo que recibí fue cariño, amor, solidaridad. Pero también diste la prueba más difícil que es la de una línea que se convierte en un dibujo. Y por eso creo que es tan importante, vamos, tenemos que ser trascendentales con la pintura. Es muy difícil que el que no sepa pintar, no sepa dibujar. Y hablando de Eugenio Espinosa, y prometo no hablar más de pintura, Eugenio Espinosa el otro día decía, no es que no puedo dibujar, es que no puedo dibujar. Y eres tan extraordinariamente artista que el día que se puso a dibujar, dibujaba admirablemente. Pero vamos a lo que la gente quiere saber. La gente quiere saber lo del monólogo. ¿Por qué? Dice, divorciarme yo. Porque todo viene junto. Entonces de repente tú entiendes que esto es un color, una melodía, unas tonalidades, un trazo, todo igual. Pero todo eso traduce en el dibujo. Te cuento. ¿Qué hice yo con el monólogo? Pues una mano alzada y un trazo duro en un cartón. Que fueron ocho cuartillas que salen un domingo en la mañana, a las seis de la mañana. Vilma, mi cuñada Vilma Raja me envía un DHS. Absoluto. No, para nada. A lo mejor el día antes pudo haber. Porque tú sabes que es una cosa rara, ¿no? Yo no sé que también nuestro director es autor y yo no sé. Pero esas cosas realmente funcionan es al día siguiente. Ah. Lo que queda al día siguiente. Entonces desde el ratón viene a la inspiración. No es ratón sino musa. Porque todo lo que comunica es bueno. Por eso es que yo, desde que empecé televisión, con Chalecí que hace años de eso, empecé con Aló, Aló. Y todavía... ¿Tú crees que llegué a esa maravilla del celular? Hoy día uno no puede vivir sin celular. No, nada. Y el mío es más mejor. Y además es móvil net. Qué bello, ¿eh? Nada que es bello. Pero además de todo, móvil net da una cantidad de servicios. O sea, es que tú puedes comprar las entradas tuyas a tu espectáculo a través de móvil net. A través de móvil net. Ya lo sé. Tengo muy buenos amigos. Tienes mucho público, yo sé. Pero nunca tanto como a través del canal 51. Claro, pero jamás en la vida. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Además, esto es casa mía desde hace rato. El único que no lo sabía era yo. Pero tú dijiste algo que, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Siéntate en tu casa. ¿Cómo es eso? Tú entras en una casa y te dices, pero esa casa... Ah, sí. Porque estábamos comentando temprano. Esas cosas de la... Lo que la gente cree que es la atención y el hacer sentir bien un anfitrión. Entonces, siéntete como en tu casa, te dicen. Y dicen, no, pero siéntate aquí al lado de la ventana. No, déjame que yo quiero ver este cuadro. No, siéntate aquí al lado de la ventana. Pero tú no me estás diciendo que me sienta como en mi casa. No me quiero sentar ahí. Me quiero sentar allá. No me quiero tomar nada todavía. Sí quiero... Tómate un cafecito. Sí, un cafecito. No, es que no tomo café. Pero uno, no vale. No tomo café. Bueno, pero tú un café tampoco te va a hacer años. Pero tú no me estás diciendo que yo en mi casa no tomo café porque no me gusta. Entonces, déjame. En esas ocho cuartillas que pusiste tú. En esas ocho cuartillas. Tú llegaste, era una catarse. Sí, eso fue como una catarse. Eso se podía incluso quedar ahí. Para nada, para nada. Te estaba contando. Mi cuñada me trajo un VHS de algo que yo había hecho para ella en los espacios, en Espacio Unión. Y ella me dijo, Orlando, volví por casualidad a ver tu video. Y tú tienes ahí un monólogo maravilloso. Es decir, si quitas las connotaciones donde mencionas al banco porque era una gracia, estaba hecho para ellos porque era el cierre de un ciclo. Una gracia bien pagada. Un buen entor se hace pagar bien. Sí, señor. Sí, señor. O lo hace gratis. Lo das dos maneras. Yo te ofrezco la segunda en el contemporáneo. Ustedes tienen una billeta que salvan la tierra. Yo no te ofrezco la segunda opción de hacerlo gratis para el contemporáneo. Y entonces, como era el final del ciclo, me llamaron y me dijeron, ven a cerrar para que te contento los dos. Bueno, entonces resulta que me pasa ella este VH y lo vemos en la noche. Y digo, chica, verdad que ahí había cosas simpáticas, pero hay que trabajar mucho. Eso no, ya era tuyo. Era el resultado de las ocho cuartillas. No, no, no. Esa fue una cosa que yo escribí. Recién llegaba a Nueva York, producto de una cosa que te puedo contar, porque te va a hacer gracias seguramente a nuestros amigos televidentes. Y es que yo estaba allá la última vez que el alcalde Dinky le hace un regalo a la ciudad. Una cosa que, por cierto, lo puedo contar completo porque tiene muchas cosas ahí. Una de ellas es, el regalo es Luchano Pavarotti en vivo en Central Park, para la ciudad de Nueva York, un regalo de su alcalde. Pero no es que el alcalde, como yo digo en el monólogo, estuvo dos horas diciendo, y aquí, como yo quiero a mi pueblo, le voy a traer este regalo. No, 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 no. El señor Dinky se le dijo, buenas tardes, gracias por aceptar mi invitación, disfruten de Luchano Pavarotti. Eso fue todo lo que dijo el alcalde. Mira, yo creo que eso es tan importante que me vas a permitir una cosa. Yo estuve en un acto en un hospital, el hospital, el Montsainé de Nueva York, donde un señor donó 100 millones de dólares para unos pabellones, porque él había sido operado de cáncer del hígado. Y me habían invitado al acto, yo estaba aterrado, decía, un discurso de 100 millones de dólares, ¿cuántos minutos va a durar? Y el señor se paró, bueno y sano, con un hígado replantado, y dijo, mi familia y yo, damos las gracias por habernos dado la ocasión de hacer esto. Eso fue el discurso. Es que fue una maravilla. Y entonces sale el señor Pavarotti, de una vez a cantar, pa, 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 pa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando un evento así ocurre, el parque desde temprano la gente llega a 6, 7 de la mañana, empieza uno a atender sus cobijas, toallas, cubrecamas, edredones, tiendas de campaña, lo que tenga, para uno marcar su área. Y entonces, ese es el área tuya y de tus parientes, de tus amigos. Y entonces nosotros nos pusimos de acuerdo con una pareja de amigos que vivió allá, y entonces ellos fueron más temprano y después nos quedaron. Y entonces llevamos nosotros la cava con un poquito de vino y unas cositas. Y todo el mundo hizo lo mismo, pero lo hizo desde las 6 de la mañana. Y lo que tú escribiste y dijiste fue eso. Claro, porque a mí me pasó sentado allá con la cosa del vino y Pavarotti cantando, y yo decía, y la noche tan bella y fresca. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué esto no se podrá hacer en Venezuela, con ese clima maravilloso que tenemos nosotros, tan lindo que es el Parque del Este, y que uno no puede hacer esto? Y eso te iba a decir, y entonces, acto seguido, yo comencé a imaginarme si eso fuera en el Parque del Este. Y vi unas cosas tan horribles, como gente ya al lado de la tarde cayéndose de la borrachera, la policía sacando los carteristas, los animales muertos de hambre, las esculturas. Le dión de los animales, el mosquero y aquellos tigres. Y él, no, pero nunca se va a parecer a esto, ¿no? Y entonces eso fue un poco lo que escribí. Ah, perdón, y ya cuando llegue el cantante, se va la luz. En mi versión criolla. Y esa fue un poco la cosa que dice, un poco, pero no era una visión negativa del país, al contrario, diciendo a la gente que eso era lo que nosotros provocábamos, exacto, pero que nosotros podíamos hacer lo otro, porque eso otro que yo vi y viví estaba hecho por gente de carne y hueso, incluso en una ciudad donde nadie es de ahí, porque eso es que querer a la ciudad. Allá nadie es de allá. Nadie. En Nueva York, nadie es de Nueva York. Y dicen, bueno, la quieren, la cuidan, está limpia, y el que no la tiene limpia, pues recibe su castigo, ¿no? Pero bueno, ese fue el cuento del monólogo. Me llevan ese trabajo, yo lo veo, dormimos, y a las 6 de la mañana del domingo, debió ser, porque a la primera vez que anoté la fecha, creo que era 16 de diciembre. ¿Tú te levantaste siempre esa hora? Yo era muy temprano. Antes me levantaba solo y ahora me levanta Oriana, ¿no? Con unas, ella recita como unos mantras muy bellas, y ahí yo tengo que despertar. Tiene 5 meses. ¿Para decir que no es tu mujer que es sino tu hija? No, la niña, no, mi mujer no recita mantras. Y entonces llego a la computadora y... 8 cuartillas. Y entonces, por casualidad... ¿Unidas? Sí, sí, el vanadito. A la otra. Porque una amiga mía, una buena amiga, la Isi Dizarre, me había dado un dato, que después me dijo mi director, que eso también se le había ocurrido a él. Hablando del monólogo de Mónica Montañez, que hace mimita, maravilloso. Sí, todo el mundo dice que es una respuesta masculina. Dice, ¿dónde puede estar el hombre? Y yo lo que no encontraba era el espacio, el ambiente... Y tú te sentiste al machote, al fuchimori de la cosa. No, y él me dice, ese hombre tiene que estar disparando ahí en Magnum, en la galería de tiro. Ese es el personaje. Y ese monólogo arranca, incluso, que es la sorpresa de lo que me cuenta ahora la gente, que yo recibo lo que a ellos les pasa con el monólogo. Arranca con este hombre disparando y tal, y arranca con una cosa casi misógina, con mucho machismo, que bueno, creo que les pasa a las tipas y tal. Cosa que hace reír mucho a los caballeros. Y las mujeres también se ríen, claro, no les hace gracia, sino el chiste. Por supuesto no están de acuerdo con lo que digo. Y entonces de pronto, que fue lo que sucedió con el monólogo, comenzó a dar un giro y comenzó a convertirse, como dice un amigo tuyo, en una introspección retrospectiva. Y vino un desnudarse de este hombre y un reconocer cosas. Y por supuesto es donde está la verdad del asunto, ¿no? ¿Tú crees que es lo mejor que tú has hecho? Porque ninguno es tan autobiográfico como eso. Es decir, ahí está, digamos, tu disfrute, tu sufrimiento, la separación de no poder vivir a tu hijo cuando quieres. Porque hay la parte que no eres tú, pero hay muchísimo de ti mismo allá. Sí, sí, muchísimo. Y es lo que creo que causa buena sensación, como lo causó Mónica y... Porque lo de Mónica también es muy auténtico, es muy honesto. Te haya o no te haya pasado, lo que ahí se dice es verdad. Y fíjate que este personaje no soy yo, este es un señor que se llama Manuel, que es profesor de matemáticas. ¿Qué edad tiene? Manuel puede estar rondando los 50, no, puede ser un poco mayor. Pero tú no crees que... Yo incluso le puse en la presentación de la cosa, pongo un 50 todavía en el mercado. Pero fíjate una cosa, ¿no será que a pesar de todo tú estás premenopáusico? O sea, porque eso es el demonio del mediodía, esa cosa que los hombres sufren mucho más que las mujeres, pero por supuesto que lo ocultan, ¿no? Claro. Caramba, estaría atractivo todavía, me gustará todavía, fulanita medio... Podré causar estragos todavía. Podré causar estragos como los causaba. ¿Tú no crees que puede ser eso? Mira, eso puede ser. Ahora, a mí me encantaría que todas las menopausias me dieran tanta satisfacción y tanto beneficio, que todos mis ataques de menopausia pudieran florecer en un monólogo. Pero no, pero te lo digo, es decir, siempre se ha hablado que... Yo sé de lo que me está... Hay lo que llega, llega una edad biológica, una edad mental. Claro, no, el hombre tiene esas crisis, el hombre... Indudablemente cuando el hombre empieza a acercarse a los 50... Y eso que tú no has perdido el pelo, que es una de las grandes crisis de los hombres. Sí, que es terrible, que es terrible. ¿Se pueden echar chistes en este programa? Sí, claro. No, bueno, aquí tengo ya unos claros de luna, pero... Me dice un barbero, me dice que así van a estar siempre. Y digo, ah, bueno. Y es un tercio que se ve frente a la especie, pero si yo todavía soy un tipo que puede haber hecho una broma. ¿Qué es esto, chicos? Si yo lo que tengo son 53 años, ¿qué es? Porque yo me voy a entregar. Y el hombre se agarriza y se hace la liposucción, se mete a un gimnasio, se pone esas lámparas para broncearse, se acomoda todos los dientes, se pega pelo, se ponen los ojos verdes, eso es cristal. ¿Es la tuya? Estos son azules, pero estos se los traía yo de casa. De Maracaibo los trae yo. Y entonces, oye, y un día que ya se siente que está bien formado y ha sacado unos kilitos en el gimnasio y tal, se compra un gran traje y tal. O sea, esa es la noche que él decide salir a conquistar. Y sale para acá y lo manda un carro. Lo piso un carro y lo mató. Y llega arriba y le dice a San Pedro, ¿qué es esto, chicos? Yo que soy el ánimo de reír de mi amigo porque llevo una vida sana, porque dejé el trago, porque me metí a vegetariano, porque no salgo de noche, porque me cuido, porque me cambio todo para ponerme bello y tal, y tú me matas como un bobo. Le dice a San Pedro, perdóname, viejo, es que no te reconocí. Yo creo que ahí está el cuid, es la búsqueda de la identidad de la cual tú dices. Hay un momento, a mí me pasa ahora, más que antes, que me gusta ver si me miran. Porque a todos nos gusta ver que nos miran, a todos, todos. Uno sale y uno siente cuando va a perfumar, y dice alcalde, ayer me hizo una volteada, este se impresionó con la colonia, a este le gustó la cosa. Tú sabes que eso no es más que eso, no es más que eso. Si tú pasaras, y tú lo sabes, cuando tú ibas por Nueva York, o por, que no sea Venezuela, tú dices, ay chicos, qué rico, eso que tú le dices a los amigos, tú sabes la suerte de que yo puedo caminar por Sabana Grande, y yo me dices, epa, Orlando, ¿cómo está la cosa? ¿Y cuándo? ¿No? Sí, a veces no es tan grande. ¿Cuál de las dos cosas? Ninguna de las dos. Tú sabes que yo tengo que irme, porque ya estoy en un momento dado que no puedo salir, porque me piden un autógrafo, y las muchachas andan atrás de mí, y tú vas por las calles de esas ciudades donde nadie te conoce. Nadie te conoce. ¿Y entonces? Claro, ahí es bueno, yo lo viví, yo lo viví, y era muy raro, pues, porque es muy raro entrar. ¿Cuánto tiempo te exilaste? Yo pasé un año y algo por allá, y entonces tú entras a un restaurante, buenas, tiene un puesto, no, para usted siempre, señor Rutaneta. Nada, nada que la mesa, pero tú sabes que nos pasaba, yo tengo mucha suerte, es que yo, de verdad, yo lo digo así, yo tengo algo raro, pero a mí me pasaba. Yo entro a un restaurante en Los Ángeles, te echo este cuento, yo estoy en Los Ángeles haciendo un trabajo, y le digo a alguien, yo quiero ir a un buen restaurante italiano, me dicen, de paso, ojalá siga haciendo también, se llama Dagüido, me dice. Ah, como el de aquí, que es muy bueno, puede ser mis amigos. Es muy bueno también. Es barato. Y entonces me dice, el Dagüido y tal, le digo, ay, pero esta noche, dice, no, ni se te ocurre, esta noche no, tienes que reservar, si acaso, para la semana que viene, ya no estás aquí, ¿verdad? Yo igual me vestí, y nos fuimos al Dagüido. Y llegué a la puerta, en efecto, la puerta estaba así, y entonces pasa un señor Borrito por delante, y le digo yo, en inglés, al señor, mire, por favor, ¿quién es el que está encargado aquí de la mesa? Yo empezaba a meter un parapeteo de esos, de que, ¿cómo que no llamó a mi secretario? Una cosa de esas. Le digo, mire, señor, ¿quién es el que está encargado de la mesa? Guido. Digo yo, Guido, pero Guido por chequear si era el nombre. Y él, que está sentado en una mesa, cree que lo estoy llamando. Dice, pronto, le digo, senti, Guido, y ya de eso vengo. Y empezamos a hablar y tal. Y el hombre viene, y me busca, y me lleva a su oficina. Y entonces resulta que, porque no había espacio, se lo juro, que lo que, serio, por esto, verdad, me lleva a su oficina. Y entonces, me dice, yo no, ah, porque primero me puso ahí en la barra, pero es una barra que no era para beber, sino para tomar y sacar pedidos, entonces estaba muy incómodo. Me lleva a su oficina. Y entonces llega a la oficina y dice, ya me abrieron otra botella de vino, estos mesoneros siempre me roban. Tal, bueno, ya que está abierta, vamos a tomar. Todo eso en italiano. Todo eso en italiano. Se pone una copa y tal, me pone una copa, y nos tomamos una copa ahí. Ya vengo y tal. Y al rato vuelve a subir. Tan cómodo, sí, sí. Y este, ¿y tú estabas solo? No, no, yo andaba con una persona, con una especie de productora, de secretaria que había ahí. Y la dejaste solita y tú después ya. Ah, No, no, íbamos los dos. El cuento me está sonando. No, no, íbamos los dos, íbamos los dos. Ella, ella había vivido aquí y todo. Entonces, el hombre después sube y también dice, más guarda pues, aunque el formato y tal, y saca el queso, que le habían abierto el queso y que, bueno, ya que está abierto, hoy me acuerdo que es divino. Y entonces, por fin, viene a buscarnos el gordo famoso de la puerta y nos dice, ya la mesa está lista y entonces nos recomienda, cuidado, trátamelos bien. Él pasaba por el lado y tal. En un restaurante muy famoso, él era íntimo amigo de Casavetes, allá iban las grandes figuras y tal. Bueno, termina la cosa y el hombre me dice, quédate que nos vamos a tomar una grapa. Pero todavía, pero todavía sin saber el quién eres tú. es que ya va, cuando nos sentamos que nos quedamos solos, el tipo me dice, después de mucho hablar, ella le dice lo que yo hago en Venezuela. Y él me dice, ¿sabes cuando tú entraste? Yo sabía que tú no sabías quién era yo. Yo estaba seguro que yo no te conocía a ti. Pero a mí me pareció tan bonito el descaro tuyo, porque yo llegué a este país con una mano alante y una atrás. Yo me bajé de un barco, yo tenía, me dijo en el bolsillo como que eran 75 centavos, y yo no sabía lo que iba a ser ese mismo día para comer y dormir. Y yo me empecé a mover así y no sé qué. Bueno, al final el cuento me dijo, si te vienes para acá, yo te ayudo, yo te presento gente, no te preocupes. Ahora me dijo, ahora te voy a enseñar cómo es este mercado. Es que fue una noche, de verdad, maravillosa. Fue como todo un libro en una noche. ¿Por qué? Pues me dice, fíjate cómo es de duro este país. Yo no tengo aquí mi barman, porque se lo presté a un colega, este es el ayudante del barman, pero yo lo voy a mandar a llamar, si ya cerraron, para que se venga. Estoy hablando ya de las tres de la mañana. Sí, sí. Llama al otro lado, le dice al fulano que se venga. Me dice, este fue, aquí en Los Ángeles, el último muchacho que escogieron para el Che Guevara de Evita. Es decir, cuando hicieron la selección de la obra, escogieron el principal, el understudy, el no sé cuánto, y este fue el que quedó ahí, y que no llegó. Me hizo que el muchacho pusiera la cinta y cantara para nosotros ahí. Una voz, un talento, me decía, este fue el que no escogieron. O sea, ya sabes, aquí te atienes si te vienes para acá. Es decir, esto es una gran lotería. Es aquí, aquí hay gente... ¿Tú en aquel entonces pensaste que podías hacer carrera allá? Yo pensé que sí, yo lo intenté. Pero como un latino que, porque lo de mi milazo fue un milagro, pero fue un milagro de momento. Claro. Y una cosa, perdón, una vez más, que diferencia a... el aplauso va por dentro del monólogo, del cual todavía seguimos sin hablar, porque eso lo tengo yo para... Entonces en el suspenso para que vayan a verlo. Está bueno. Es que Mimi es una excelente, ya estuvo aquí con nosotros, intérprete de algo que escribió Mimi, buena amiga Mónica, y ella sentió unidad. Pero eso es algo que te pasa a ti. Entonces a lo mejor tú vas variando cada vez más el monólogo, porque de repente algo que tú sientes que al público le gusta más, tú lo cambias y algo que no... Yo no haría eso porque yo... pero si tú eres, lo estás diciendo tú, yo siempre he sido muy disciplinado y muy respetuoso con los autores. Y en este caso no tengo por qué ser diferente porque eso fue lo que yo me planteé. Yo me planteé que si eso era una cosa bien hecha, eso no había que tocarlo. Lo que sucede, lo que está sucediendo ahora, debe empezar a suceder ahora, es que ahora empiezo a gozarlo. Ya pasó el miedo, ya el texto está, ya hice los lugares, el público está, gracias a Dios. Entonces, ahora yo empiezo como a encontrarle cosas, ¿no? Esos son como unos pequeños toboganes que están escondidos y uno, ¡ay, qué rico! Y se deja ir en esos toboganes. Orlando, pero todo se compara, ¿no es verdad? Sí. Tú comparabas a la primera mujer con la segunda, la segunda con la cuarta y así. Y la gente... Y con las espetáreas. Y la gente... A veces son más comprensivas, perdón. Compara lo que es una mujer y un hombre, pero también compara si las mujeres se sintieron mejor representadas por lo que escribió Mónica o si esa edad que es típica de lo que tú describes, los hombres se sienten representados. Eso... Eso es lo que habría que ver después con el tiempo que va a durar. Ya. No, es que... Y el éxito que va a durar. Que la gente le llama la respuesta a lo de Mónica, la respuesta a lo de Mimi y me encanta. Pero, pero... Mientras... En la medida que a ellas no les molesta, que sé que no les molesta. No, a ella le encanta. Claro. Pero no, realmente... Ella es inteligente, le encanta. Claro. Este es un cuento diferente, en el sentido que este es un... Además, es una situación muy definida. Claro, es la reflexión de un hombre. Es la reflexión del hombre de media edad. Nada de lo que dice Manuel. Hombre ni mujer que lo vea. ¿Por qué escogiste Manuel? Vino el nombre solo en un momento y me acordé de mi compadre Pobletti y yo lo quería tanto y alguna vez le quise dedicar una cosa que nunca escribí entonces aproveché y le dejé este Manuel. Y tú no sabes lo genial que hablando con Mimi por teléfono cuando regresó de Nueva York me llamó para desearme suerte porque ella tenía que estar en Maracay cuando yo estrené y resulta que que hablando me dice ¿por qué le pusiste Manuel y no sé qué? Y es que el hombre del monólogo de ella se llama Manuel y yo juro... ¿No me acordaba? Pues yo tampoco. Yo juro, Mimi, yo te juro que yo no me acordaba de eso. Eso sí es increíble. Pero es increíble. Además me encanta, me parece maravilloso. Y entonces todo lo que le sucede a Manuel nadie lo puede negar. Es decir, no hay hombre ni mujer que vaya a ver eso que diga no, eso no puede ser. Claro, lo que sí pueden llegar a decir es bueno, pero esa fue la mujer que le tocó a él. Ok, bueno, esa fue la que le tocó a él. Pero por la que le tocó a él y la otra que le tocó a él y la otra que le tocó a él él piensa esto. Lo que pasa es que con los problemas que se plantean el aplauso va por dentro toca diferentes etapas y toca diferentes capas de la sociedad. En cambio, este es un tipo que sin ser millonario por lo que se ve pero sí es un hombre que es capaz de pagarse un gimnasio que es capaz de tomarse unos tragos que es capaz de comprarse... Sí, un tipo que hizo un dinero pues una clase media media y media o media alta cuando existe. Antes de que te mate el autobús o el carro yo quiero decirles que hay que ser muy exactos inclusive a la hora de morirse hay que saber morirse con dignidad y bien porque no hay nada más importante que la hora. Por eso los que nos hacen perder el tiempo o los que uno y yo no digo uno los que hacen a los otros perder el tiempo realmente es cuando tienen un reloj o media constelero. Tienen años conmigo todos me lo han visto siempre y siempre me dicen porque tú usas todo el tiempo el reloj y en la derecha bueno porque yo escribo yo no soy zurda yo escribo con la derecha muevo más a la derecha manejo con la derecha y por eso uso lo que yo quiero que es un reloj y no les digo la verdad uso dos y tres a veces pero siempre omega y soy puntual ¿verdad? Pero, ay Dios mío aterradoramente puntual aterradoramente puntual pero estábamos en un punto muy interesante Sí este ya no me acuerdo pero estábamos en el monólogo y estábamos en esa parte de lo que le ha sucedido ah, tú decías que toca otros aspectos y es cierto por ejemplo y vamos a ir a decir lo de la puntualidad que es importante que San Pedro no fue puntual con Manuel porque San Pedro lo mató antes de tiempo antes que él pudiera el chiste no tiene nada que ver con Manuel Manuel no lo han matado todavía ni lo van a matar no, ese fue un chiste que yo conté para echarte el cuento ese del hombre que se cambia tanto que San Pedro no lo reconoce y se lo trae equivocado ¿en el monólogo eso no sucede? ¿qué le pasa en el monólogo cuando él ya se pone pues como esa palabra tan fea que se llama chévere cuando él se pone chévere? no, es que él no se pone chévere este es este es un día en el cual durante el cual él repite una vez más una ceremonia que es reiterativa en su vida la de hacer la malética ah, eso quería llegar este es un ser que cada vez que él siente que la cosa se le pone fea él empieza a armar su malética en todas partes y esa malética en todas las situaciones sí, sí, sí y esa malética cuidado esa malética a veces la ha armado hay una una cosa que yo escribí tú la llevas en el escenario sale la malética hay una cosa que yo escribí porque esa malética muchas veces él la ha hecho sin que ella sepa ¿verdad? que él la hizo y no se va y entonces a veces que lo que tiene es que esconder la maleta y después a veces pasa dos y tres días angustiado tratando de desarmar la maleta sin que la muerse la rea porque si no le tiene que dar una explicación ¿qué lleva además el cepillo de dientes que no? pues yo yo nunca yo nunca ¿tú has hecho? en lo personal yo no, no, no yo nunca he hecho la malética yo ni siquiera hago la maleta ¿y cómo son tus años? yo una vez me llevé unos libros que me había prestado Manuel mi compadre por cierto porque no le aguantaba la lengua a él acuérdate que tenía una lengua terrible si no le devolvías un libro otra vez otra vez fue unos apuntes de algo que yo estaba estudiando y otra vez fue el vestuario de una película porque lo tenía yo y arrancaba al día siguiente pero son tres faltan bueno otras veces nada ¿qué dices? chao nada no, ni cha si digo chao ni un portazo nada nada una crua a la puerta chao ¿y cuáles son las consecuencias? bueno son varias ¿tú deberías entonces andar desnudo con una malética vacía? yo soy un trapense prácticamente en esos momentos siempre soy un trapense los trapos se los quedan ella de trapense no me queda sino el título a mí el el y los hijos se los quedan ellos también todos el personaje por ejemplo en un momento él cuenta que lo difícil de esos momentos es la primera llamada y se da como pena así sea un amigo una amiga o la próxima víctima da como pena otra vez Manuel porque eso es lo primero que te dicen otra vez Manuel igualito que cuando los llamaste para invitarlos a tu matrimonio otra vez Manuel ¿cómo crees tú engañar a la la segunda uno comprende fui muy desgraciado tú eres el amor de mi vida me puso a tomar agua ¿cómo se llama? eres el amor de mi vida a la segunda le dices eso y puede llegar que lo creas pero cuando ya vas por el cuarto es como ¿qué le inventas? para que ¿por qué te casas? si hoy ya nadie se casa bueno pero eso es lo que dice Manuel dice que yo creo en el matrimonio porque si no no me habría casado tanto dice él ahora yo creo en el matrimonio yo trato de hacerlo a los siete años como si fuera la primera vez dice pero ¿cómo haces tú para enamorar o es decir para que la tercera te entienda y te acepte porque deberían tener terror pero espérate no pero espérate ¿por qué tú estás presumiendo que a todas salgo yo corriendo a buscarla? ¡ah! pretencioso además además de actor pretencioso hay unas que tocan la puerta y tú se las abres generosamente porque la carne es débil como se pone ahí no si fuera débil no se habría casado uno tanto pero bueno el cuento es que no es que eso son diferentes circunstancias yo te juro cada vez tú crees que es por de verdad exacto yo me caso siempre para siempre porque si uno no se casará para siempre como hasta comprando propiedades yo nunca he hecho separación de bienes cada vez te has casado con separación de bienes mi amor yo soy el único ser humano que pasa por la puerta de Ingeve y el monstruo se ríe yo he amoblado más casa yo he amoblado más casa que macro tú no tienes idea tú no tienes idea de lo que yo he y pones emoción y traes todo todo bueno yo no soy arquitecto porque lo que necesito es ir a presentar los exámenes tú sabes cuántas casas he rayado yo he dibujado y este mueble aquí esta mata y vamos a tumbar esta pared y aquí un ventanal y aquí vamos a buscar un cuadro de zapata bien bonito voy a ponerlo todo eso yo ahorita bueno yo soy un campeón decorando casas y diseñando y haciendo yo creo que ahí fue donde empezó la rayadera haciendo perspectivas para hacerle modificaciones a los inmuebles y qué razones le diste a esta santa mujer con la cual estás casado ahora que debe ser una mujer inteligente me dice que es hermana de Vilma esas mujeres son bien inteligentes todas inteligentísimas eso es lo que yo no entiendo bueno no porque lo nuestro fue un encuentro realmente hermoso fue un encuentro accidental y de broma donde yo de quien soy amigo es de su hermana de Vilma y de Carmen y de Carmen me bromeaba y me decía no chico tú vas a ver que ya que tú conozcas una hermana mía que viene para que se empaten y tal si eso fue un chiste así y entonces yo llegué una noche a una fiesta y empecé a preguntar por ella en broma digo donde está Morela donde está Morela y aquí aquí estoy hola hola por fin ¿dónde estaba? ¿qué es? y yo estaba filmando ¿qué estaba filmando? esto estaba rodando un móvil pasional y entonces cuando resulta que al otro día yo tenía una cena y entonces ella me acompañó y al otro día yo no sé qué había y coincidimos ahí y me acompañó y me acompañó y no nos dejamos más y acá estamos y no hemos pasado la mar de bien y hemos ido por todas partes y entonces fue muy hermoso esto porque ella disfrutó y me encanta poder decirlo ella disfrutó de cada palabra de cada línea de cada cuartilla de ese monólogo en el sentido pero no en lo que pudiera pensar que bueno que estás hablando así de la sex y nada sino de la posibilidad de que yo realizara un sueño dorado que era el de escribir algo que además fuera un monólogo que yo quería hacer un monólogo que además lo pudiera hacer yo y que se diera que se diera que se diera la posibilidad porque quiero que sepa cuando lo empezaste a hacer a quien se lo enseñaste primera vez ya he hecho no he escrito fue mi cuñado Ricardo a la casa y creo que Vilma Sartar estuvo ahí también y le leí unas cuartillas a Eliza se las leí también a Mimi se las leí también un poco la gente que me había estado cochando pero inclusive hablándolo tú y diciéndolo ella se los leía con mucho sentimiento porque había muchas cosas dolorosas y otras y otras muy divertidas y además repito pero todas inventadas no hay una sola cosa un solo detalle que es igual pero porque me pareció muy gracioso a pesar de que la víctima del chiste soy yo me pareció muy gracioso y por eso lo uso ¿cuál es el detalle? un apartamento vacío pero que me vaciaron un apartamento completo pero ¿y cuánto tiempo? porque hay que se aprende de esas cosas entre la mañana y la tarde bueno dejaron los clavos ¿no? pero los cuadros no no los cuadros no y si dejaron los cables de las lámparas con los bombillos las lámparas no ¿y cuando tú entraste ¿qué sentiste? sentí como que estaba en una película y me quedé así esto debe ser o sea que el día que yo tenga que hacer esto en una película claro ya había hecho el secreto que eso me pasa en el secreto entonces no sé si volveré a hacer una película donde me va a pasar pero ya sé qué cara se pone ¿y cuánto tiempo después te volviste a casar después de ese cuarto vacío? ¿cuándo volviste a moblar el otro? pero es que yo nunca ¿pero cuánto moblaste el otro? el otro no lo tuve que moblar porque lo tenía ya moblado en Nueva York una pequeña suerte que tuve ahí por fin agarré una al revés de allá para acá cuarto moblado y entonces te contaba con mujer y todo además con mujer y todo y maravillosa y con la que tengo una hija preciosa y son muy felices yo creo que que esa que en esa solo en esta relación yo hubiera podido hacer todo eso que estoy haciendo escribir pintar pero tú has hecho realmente yo no me atreví a leer todo lo que me dieron como eso que llaman currículum porque era muy mucho era muy mucho era muy excesivo tú empezaste toda esa todo eso pues todo yo tenía 11 años 11 años no lo del matrimonio lo de la actuación me estás preguntando el matrimonio que te duró más fue cuánto este 11 años 11 años lo que empezaste tú a los 11 años y como en tu casa se dieron cuenta que tú eras actor o te gustaba actuar fuiste como actor yo era yo hacía muchas cosas con yo tenía mi mamá me iba a regalar unos títeres entonces yo agarraba y los maquillaba y escribía cosas y marionetas y no sé cuánto y entonces unos buenos amigos amigos de unos primos míos de unos primos grandes unos primos viejos me dijeron un día los rodrigues me dijeron tú no quieres estar en Bambilandia que a un niño de mi edad le dijeran si querías estar en Bambilandia es como que tú le preguntaras a un niño en día si no quiere vivir en Epcot Center en Disney World entonces claro que sí entonces me llevaron allá porque él era primo de Heisey García de era Vicente uno era Rodrigo y uno era García son primos también parientes y me llevaron donde Heisey que ha sido un personaje que era una de las figuras más importantes de Bambilandia que era Gafina que era una con unos mañitos así y bueno Heisey me presentó al señor Pedro a la señora Ester Pedro Raya Torre y Ester Valdés y ahí empecé yo a hacer cosas y no estudiaste nunca tú sabes leer y escribir correctamente sumar y rectar un poquito hasta el segundo año de Cherato hasta tercero sí no yo estudié yo dejé la carrera de periodismo en quinto semestre y había hecho un año de sociología de periodismo de comunicación si era que el otro día te dije que éramos colegas yo medio colegas pero tú eres tú escribes como dice García Márquez no, no, no yo escribo como yo fui alumno de Alexis Márquez Rodríguez yo no puedo escribir sino como manda don Alexis en todo caso es que divorciarme yo divorciarme véanlo todos los días de 7 a 8 que me parece lo más de las cosas inteligentes que una puede decir soy culto voy al teatro me divierto y después te vas a un restaurante y después te vas a un buen restaurante y tan bueno a lo mejor como el restaurante italiente tuyo y después los domingos es a las a las 5 de la tarde y todo eso nuestro muy querido ha tenido sí, señor gracias ay, no puede ser ya está ya está ay, bueno, gracias qué lindo lo pasé muy rico lo pasé muy bien espero que el público también, ¿verdad? espero que sí espero que sí gracias gracias